Estadísimos recorriendo nuestras ruedas de Acar con los amigos de tierra. Tauro, atención Tauro, para ti, visualizamos, vemos cómo están esas vibras. Y dice aquí, Tauro, que estás organizándote un poquito mejor hacia lo que es tu parte económica. Sin embargo, creo que puede mejorar aún más. Solo es cuestión también de, de alguna manera, organizarte, establecer prioridades, de repente evitar gastos que no sean tan importantes, ese tipo de cosas. Creo que es lo mejor que puedes hacer, Tauro. En la parte sentimental estamos recuperando la confianza en el amor, eso me parece genial, porque estás siendo más, estás demostrando más los afectos a tu pareja. Y qué importante es hacer eso, porque a veces lo dejamos como sobreentendido. Ay, él sabe, ya sabe que yo lo quiero, que estoy, por algo estoy aquí, por algo yo llego todos los días a la casa. Pero el que llegue todos los días a la casa, Tauro, no quiere decir que esté ese interés real en la parte sentimental. Entonces, qué bueno que has reaccionado y estás dejando por sentado a tu pareja, que sí te importa, que vas mucho más allá de llegar todos los días a casa, que de repente puedas llegar hoy con una rosa o con un chocolatito o con algún gesto, o simplemente llegar y dar un abrazo, que se sienta. Eso, Tauro, dice más que mil palabras, dice más que cualquier cosa. Entonces, tienes la carta del mundo y la carta del mago. Esto da una apertura impresionante y muy buena a lo que es tu parte profesional. La templanza, has decidido decir las cosas y actuar con firmeza. Antes, quizás, lo pensabas un poco más, decías, te tomabas tu tiempo, le das mil vueltas al asunto. Ahora no. Ahora quieres como aprovechar el tiempo al máximo, quizás recuperar el tiempo perdido, Tauro, para crecer aún más hacia lo que es tu parte profesional. Y has conseguido buenos aliados en el camino. Y eso, pues, te facilita mucho más el trabajo. Hoy tendrás una reunión interesante con dos hombres maduros. Dice que estas personas van a hacer algunas peticiones especiales. Muéstrate muy receptivo o muy receptiva a eso que te van a decir. Porque realmente va a aportar muchísimo al crecimiento del lugar donde tú trabajas. El mensaje para ti, dice, estás entrando en una etapa de madurez interesante, donde también vas a poner tus puntos sobre las guías, tus condiciones. Y creo que es hasta necesario, porque cuentas claras conservan amistades, relaciones y todo lo que sea, ¿verdad? Relaciones interpersonales. Tienes la carta de la pereza. Nada de pereza. El carmarón que se duerme se lo lleva a la corriente, Tauro. Así que vamos a activar esas energías y dejar la pereza a un lado. Ya lo sabes, Tauro. Vamos ahora con los amigos de Virgo. Atención, Virgo. Veamos qué hay para ti, Virgo. Tenemos la carta del carro, Virgo, y la carta del 10 de espada. Dice que a tempranas horas de la mañana puedes tomar como algún disgusto. Alguien te va a decir como un comentario odioso. Y tú vas a decir, ay, pero qué ganas de la gente de comenzar el día, ¿verdad? Con un comentario odioso. Nada de eso. Bueno, mira, aquí dice, para palabras necias oídos sordos, Virgo. Si alguien viene a decirte algo, quizás para sacarte de tus casillas o para hacerte sentir mal, simplemente no le escuches. Si le escuchas, entonces le das pie para que lo siga haciendo. En la parte sentimental, tu pareja está aquí pidiendo a gritos, atenciones, está allí queriendo recibir demostraciones de afecto. Así que, Virgo, vamos a ponernos un poco más románticos, un poco más entregados hacia lo que es tu parte sentimental, para que tu pareja se sienta allí estable y en equilibrio. Tienes la carta del 10 de copas y la torre y el 9 de espada. Bueno, cancelado y transmutado, pero dice que aquí hay un familiar mujer que puede estar pasando por una situación de salud bastante fuerte. Esa persona necesitará ayuda y apoyo de tu parte. El mundo y la carta de la reina de basto. Inyectar la alegría a tu vida. Hoy necesito, Virgo, que te vistas de colores alegres, de colores que le den a tu vida, como esa energía, esa vitalidad y esa muy buena vibra. El mensaje para ti, Virgo, dice, suelta las cargas. Cuando uno suelta cargas que no les corresponden a uno, uno avanza más rápido. También hay que enseñar a la gente, por más que le quieras o que lo quieras mucho, tienes que enseñar a la gente a pescar y no darle el pescado, porque después cómo se defienden cuando tú por alguna razón no puedas estar. Importante, Virgo, enseñar a la gente a defenderse, a tomar sus propias decisiones y todo eso. Ya lo sabes, así que propicia ese cambio. Vamos ahora con los Capricornianos. Capricornianos, atención, Capricornio, para ti, Capricornio, nos conectamos contigo, con todo el cariño, Capricornianos. Los Capricornianos están activos, quieren saber, Capricornio, para ti, Capricornio, tienes la carta del sumo sacerdote. Dice, Dios no abandona a nadie. Porque la fe debe estar presente siempre en tu corazón, importante la gratitud, levantarnos y agradecer por esta nueva oportunidad es clave. Incluso hacer una oración, desde cuando no rezas en las mañanas, Capricornio, te dice, recuerda el tarot que es importante elevar una oración de gratitud, algo que genere como esa fe en tu corazón. Tienes el dos de copas y la sota de copas. Dice que se han logrado superar obstáculos y dificultades, momentos quizás de tensión en la parte de pareja. Y ahora estás como, nuevamente, trabajando lo que es el romance, el enamoramiento. Qué bueno, qué bueno, Capricornio. Porque aquí dice que es el renacer de tu relación de pareja que está presente. El seis de espadas y la carta de la emperatriz, si hay cosas que quieres lograr a nivel, digamos, profesional, es el momento, el momento de poner los puntos sobre las guías, de tomar la batuta, de decidirte a propiciar ese cambio. Yo definitivamente sí, Capricornio. Dice que es importante con la carta de la luna formar las bases sólidas, porque recuerda que allí nacen los espejismos, nacen los castillos de arena, entonces uno tiene que estar allí como ver para creer, ver para creer. Así que pendiente con eso. El mensaje para ti, Capricornio, es la carta de hacer lo que dicte tu conciencia que es bueno. Depende de tu moral, de tus buenas costumbres. Entonces es importante, Capricornio, conectarse con eso, conectarse con el bien similar a quién, de hacer el bien similar a quién, y bajarle dos al estrés. A veces te estresas mucho y eso te resta tranquilidad para poder pensar y estar tranquilo. Así que cuidado, Capricornio, con eso. Pongo a tu disposición nuestras redes sociales, arroba Montilla Edy en Twitter y EdyMontilla5 en Instagram. Allí estaré para ti.